En este mes de noviembre, las calles de la Tacunga se llenaron de música, bailes, colores y tradición. La fiesta de la Mama Negra es una celebración ecuatoriana que se realiza anualmente. Un ícono representativo de nuestro folclor cotopaxense que te sorprenderá. Ecuatorianos y extranjeros se reúnen en esta fiesta, deseosos de divertirse con una parte de nuestra historia cultural en la Santísima Tragedia. ¡Bienvenidos a disfrutar la fiesta de la Mama Negra! ¿Cómo llegar? Si viajas desde Quito, puedes tomar un bus en el Terminal Terrestre de Quitumbe. El viaje está tan solo a dos horas, pero si tu ruta empieza en Guayaquil, te recomiendo que salgas la noche anterior, ya que el viaje dura aproximadamente siete horas, tomando la ruta desde Milagro hacia Riobamba. ¿Qué haces? Buenos días, mis aventureros. Ya estamos caminando para ir a ver la celebración de la Mama Negra el día de hoy, así que vamos a ver qué sorpresas nos tiene esta fiesta. La fiesta de la Mama Negra fue declarada Patrimonio Cultural y Material. Su historia original aún es desconocida, pero varias son las reseñas que se cuentan alrededor de esta festividad. El homenaje principal es ofrecido a la Virgen de las Mercedes, un agradecimiento por parte de todos los habitantes, quienes, asustados por las continuas erupciones del volcán Cotopaxi, suplicaron a la Virgen calmar al Colón. Muchos dijeron haberla visto elevar su brazo derecho para detener la fuerza de la naturaleza. Finalmente, este acto de fe hizo que cesara la actividad volcánica, decidiendo desde entonces conmemorar una gran celebración de gratitud hacia la Santísima Tragedia. La fiesta principal inicia a las 10 de la mañana. Te recomiendo que observes el desfile desde el Parque Central y que asistes un poco más temprano para alcanzar uno de los mejores puestos y así disfrutar de todo el evento. La entrada inicial es hecha por el Ángel de la Estrella. En representación del Arcángel San Gabriel, que ingresa montando un muy adornado caballo blanco. El Rey Moro simboliza la nobleza y la solemnidad del evento. Luego, tenemos ingresando al abanderado, portando en su mano una bandera morisca multicolor, en representación a la interculturalidad de los pueblos aborígenes. La representación del capitán es dirigida hacia el reconocimiento de la máxima autoridad. En su traje se pueden observar las condecoraciones que hacen gala a su imponencia militar. Las comparsas se apoderan de la tacunga y la alegría de la gente se contagia al paso de los coloridos vestuarios de los danzantes. Regalos y presentes son entregados por las cholas, pero ten cuidado si un negro loero te atrapa con sus versos, ya que una loa pícara te puede tocar y de trago en trago te puede subir. ¡Cabalcando un hermoso corcel oscuro, llega la Mama Negra a rendirle homenaje a la Virgen de la Merced por los favores recibidos! ¡Pueblo de la tacunga! ¡Familia que me acompaña! La ceremonia de esta fiesta exige invocación y devoción a nuestra Virgencita Mercedaria. En esta nuestra fecha fiesta no vendrina. Y siguiendo la tradición, por ser nuestra patrona de la ciudad y su gente, hoy 5 de noviembre te sentimos veneración y sin algo te hemos ofendido. Con respeto y humildad requerimos perdón. La celebración continúa y la única regla es respetar sus tradiciones, divertirse y no dejar de bailar. ¿Qué comer? Si de gastronomía se trata, la tacunga se llena de puestos de comida y entre aromas y sabores se atrapan el ojo en cada esquina. Ya me estoy comiendo mi tortillita. Son súper buenas. Si quieres ser todo un latacungueño, debes de probar la chuchucara. Contiene carne de cerdo, mote, papas y maduro frito, empanadas, canguil y el sabroso cuerito reventado. No olvides colocarle un poco de ají y acompañarlo con una rica chicha de jora. Las ayullas y el queso de hoja son otra de las mejores opciones gastronómicas y típicas del lugar. La magia de las celebraciones te envuelve en su ambiente. Su folclor y su leyenda enriquecen tu experiencia. Y te enamoran a seguir recorriendo cada espacio que tiene el Ecuador. Visita nuestra web www.turi.com.es Donde podrás encontrar sugerencias y recomendaciones detalladas para planificar tu siguiente viaje por el Ecuador. Si te gustó el video, no te olvides de dar like, compartir y suscribirte a nuestro canal. ¡Gracias!